La basura que da miedo Algunos de sus juegos están destruidos por completo Además mucha gente de afuera llega hasta los asientos del parque y se echan a dormir Bueno la verdad mucha gente extraña que vienen de otro lado a hacer cosas que no es permitido Y eso llamamos a las autoridades de que los señores policías que tengan la bondad de dar más voltitas por aquí Para que quizás ahí tengan un poquito más de miedo Incluso esta parte de atrás del graderío es utilizada como vivienda gratuita por gente de afuera Gente con adicciones han hecho de este lugar punto de encuentro para cometer actos en contra de la moral Además los niños del sector temen pasear tranquilos y corren el riesgo de ser atropellados Por salir a la calle principal con su bicicleta Recordemos que una iglesia se encuentra al lado de la cancha Desde la comunidad en la quinta etapa de Los Rosales, Neibriones El informativo